Pero a partir del día de hoy y en toda la provincia de Buenos Aires, la vacuna libre se extiende a todos los mayores de 45 años. A todos los mayores de 45 años pueden vacunarse concurriendo a un vacunatorio, tengan o no enfermedad, pertenezcan o no a los grupos de trabajadores priorizados. Mayores de 45 años a partir del día de hoy. En segundo lugar, muy importante y novedoso, esto simplemente es extender lo que acabo de decir, extender la edad a partir de la cual hay vacuna libre, 45 años. Pero después quiero contar que como producto del avance y del despliegue de este operativo sin precedentes de vacunación, hay 31 distritos 31 distritos de la provincia de Buenos Aires donde ya se han vacunado más del 95% de todas las personas registradas. Es decir, hay una cobertura de los inscriptos mayor al 95%, lo que representa además aproximadamente el 90% de todos los mayores de 18 de esos distritos. Es decir, hay distritos donde la vacunación está prácticamente completa para los mayores de 18. Obviamente son distritos que tienen baja cantidad de población en términos relativos, son 31 de los 135 distritos donde estamos vacunando, que son todos los distritos de la provincia. Obviamente. 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 Obviamente.